¡Guau! ¡Menudo pedazo de vista! Sí, decidido. Quiero un castillo. Yo soy un tipo de gustos sencillos. ¿Estás vigilando esto? Sí. Aquel día, estaba buscando un sitio para esconderme. Y lo encontré de golpe. En esa torre vivía una chica que llevaba allí encerrada muchísimo tiempo. Estoy dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Un trato? Gírate. Quiero ver el mundo más allá de mi ventana. Primero dije, va a ser que no. Y luego dije, deja caer tú. ¡No puedo creer que lo haya hecho! ¿Qué? ¿Por qué gritan? No les caigo bien. Es más, no le caigo bien a ninguno de los presentes. ¿Hay alguna cosa más que deba saber sobre ti? Mi cabello es mágico y tengo que protegerlo. ¿De quién? Queremos a la chica del pelo mágico. Tengo que hacerme con una de estas. Brazos dentro. Brazos dentro. Piernas separadas. Piernas separadas. ¿Separadas? Llevo toda la vida esperando este día. ¿Qué pasará si las cosas no son como las he soñado? ¡Ahí están! ¡Corre! ¡Jajú! ¡Esta es la cosa más absurda que he hecho en todos los días de mi vida! ¡Nos vamos! Oh, what? Vaya mata de pelo. ¡Ah! Hoy tengo un día malo. Esto no suele pasarme. ¡Oh! Vete. Vive tu sueño. Eso haré. Tú te callas, se lo decía ella.